Hola, ¿cómo están? Soy Pamela desde China saludándolos una vez más. Subí un video acerca de supersticiones chinas hace unos días en el que les pregunté si estaban interesados en que hicieron un video acerca de las supersticiones edición bodas. La mayoría me dijo que sí, así que en este video voy a compartirles 10 supersticiones que he escuchado acerca de las bodas chinas. Les recuerdo, al igual que en el video pasado, que lo que yo les cuente a continuación es solamente basado en mi experiencia en mi boda china o en bodas a las que he asistido, que he observado a mi alrededor y no es ley de que todo mundo en China piense de esta manera. Al igual las supersticiones con las demás supersticiones que ya les platiqué, no toda la gente china cree en estas cosas. Simplemente son, pues sí, supersticiones que se han pasado de unos a otros, de generación en generación. A mí me llama mucho la atención que cada que le pregunto a alguien, pero por qué vamos a hacerlo así o por qué haces estos, no tienen una razón concreta del por qué. Simplemente lo hacen porque sus papás le dijeron que así se hacía y pues ellos lo siguen. Muchas veces me dicen, tú no preguntas por qué, tú solo hazlo. Preguntas mucho el por qué. Así que ni modo, empecemos. Como ya lo mencioné en mi video pasado, antes de escoger la fecha de tu boda, tienes que consultarlo con el calendario lunar. Esta yo creo que es una superstición que todos los chinos siguen, en su mayoría. Saben que hay dos fechas de boda en China, no se hace el civil y la fiesta o el banquete el mismo día. Por lo general es el civil antes y puede durar hasta uno o dos años en que tengas tu banquete chino, que es la boda oficial. Antes del banquete chino mucha gente no considera que realmente estés casado. Esa fecha es la importante, la del banquete chino. En los calendarios lunares viene qué días son de buena suerte y qué días son de mala suerte. Más aparte, los chinos consideran que el número 6 y el número 8 son de buena suerte. En especial si vienen dos veces. Por decir, mi boda fue el 8 de agosto, o sea, el 8-8. Por lo cual, toda la gente estaba muy feliz con esa fecha porque dijeron que era muy auspiciosa o que era de muy buena suerte. Número 2. Esta yo creo que es muy similar a la tradición que tenemos en México, acerca de que los novios no se pueden ver un día antes o una noche antes o si ya viven juntos que esa noche no pueden dormir bajo el mismo techo porque eso trae mala suerte. Número 3. La casa de la nueva pareja y la casa de los suegros debe de estar decorada con decoraciones rojas porque el color rojo es considerado de buena suerte. Recuerden que durante las bodas chinas, la gente un día antes de la boda y el día de la boda visita tanto la casa de los suegros como la casa de la nueva pareja. Por lo tanto, tienen que estar bien decoraditas de rojo. Algo que yo observé desde que llegué a China fue que a veces en las alcantarillas había un papelito rojo y algunas veces había carbón. Esto yo me preguntaba, ¿pero por qué las decoran de esa forma? Resulta que porque un día antes de la boda, desde que empiezan todas las decoraciones, se tiene que tapar todo lo malo. La alcantarilla es considerada como algo sucio, algo malo, algo que carga cosas negativas. Por lo tanto, la cubren con papeles rojos y a veces un pedacito de carbón para que lo malo no salga y arruina la boda. Eso a mí me parece muy muy interesante. Y sí, durante mi boda, en mi fraccionamiento, los amigos de Steven cubrieron todas las alcantarillas con papelitos rojos. Número 5. Siguiendo con las decoraciones, la cama de la nueva pareja debe estar decorada con nueces y datelies o algunas veces lo ponen bajo la cama. Esto para simbolizar fertilidad y desear que la pareja tenga hijos pronto. La siguiente es un regalo que le da el novio a la novia el día antes de la boda. Y esto es fruta y pastelitos simbolizando buena suerte y deseando que en la nueva casa o en la nueva familia nunca falte comida. Número 6 es que a la medianoche los amigos o los familiares del novio salen a la calle y prenden fuegos artificiales para espantar la mala suerte. Entre más ruidosos, más la espantan y mejor suerte va a tener la nueva pareja. Número 7 también es a medianoche y esto es que la nueva pareja debe comer dumplings. Dumplings, ya osa, aquí les dejo una foto de lo que son. Esto se supone que trae buena suerte. Nadie me supo explicar bien el por qué, pero se supone que trae buena suerte y debes comer los dumplings de acuerdo a tu edad. O sea que si tienes 20, te comes 20 dumplings. Si tienes 25, 25. Si tienes 30, 30 y así te va sucesivamente. Esto les digo que se supone que simboliza buena suerte. Los invitados también comen dumplings, pero comen lo que sea. La cantidad de dumplings que ellos quieran. Los novios son los que tienen que comer la cantidad de años que ellos tengan. La cantidad... Sí, sí, sí. Se comen los dumplings de acuerdo a los años que ellos tengan. Número 8 y de esto yo no me enteré hasta después de mi boda. En China muchas veces los salones de bodas tienen varias bodas al mismo tiempo y los novios deben de recibir a los invitados. Por lo tanto, muchas veces las parejas ven a otras parejas. Es decir, estás tú con tu futuro esposo aquí y van a estar otra pareja de novios por allá y otra pareja de novios por allá. Esto se supone que es de muy mala suerte que dos novias se vean. Pues tu suerte puede chocar con la de ella y el resultado es mala suerte. El día de mi boda yo así los vi e inmediatamente llegaron damas de otras novias a darme regalitos. Creo que eran moneditas chinas, dulces y pétalos de flores. Y yo no sabía ni para qué era ni por qué ni mandé a mi hermana a dar nada. Ahora resulta que eso simboliza buenos deseos, por lo tanto la mala suerte que yo he dado a otros o que ellos me han dado a mí se anula y todo es buena suerte. Así que lo siento, novias que vi ese día. Yo no les mandé buena suerte porque no sabía. La número 9 es acerca de la hora de la boda. Como ven ustedes, los chinos son mucho de horarios y las bodas no son la excepción. La boda o la ceremonia debe empezar antes del mediodía. No es una cena como en Latinoamérica. Se hace a las 12 y es un lunch. Y esto se supone que es por buena suerte. Por algún motivo que también nadie me supo explicar el por qué. Es de buena suerte hacer la ceremonia antes de las 12 y comer después de las 12. Y la número 10 y última es acerca de los invitados. Y esta me llama mucho la atención. Si en la familia de alguno de los invitados ha habido una muerte, en los últimos 100 días, esa persona por respeto a los muertos no debería de asistir a una boda. También porque puede traer mala suerte hacia la nueva familia. Esto yo creo que es muy flexible y depende de qué tan cercana sea la persona a la pareja. Pero lo he escuchado en bastantes ocasiones. O me tocó con una compañera de trabajo que se casaba otra y que ella no pudo ir porque una tía o una prima acababa de fallecer hace uno o dos meses. Y pues dijo que no. Nada más mandó regalito y ya. Esto fue todo. Fueron las 10 supersticiones de bodas que yo escuché en mi boda y en la de amigos chinos a mi alrededor. Espero les resultara interesante que aprendieran algo nuevo hoy. Y si en tu país también hay supersticiones acerca de las bodas, déjamelas aquí abajo que a mí me encanta leer acerca de estas cosas. Que tengas buen día. Hasta luego.